Foné Bontus Una voz grita Con todo nuestro corazón abramos nuestros oídos y prestemos mucha atención a la voz de Dios que quiere hablarnos a través de su palabra en la virtud que hoy nos regala por medio de nuestra Santa Madre la Iglesia Chalón, Beto, Paz y Bien Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, me alegro y animo mucho tu caridad, hermano porque tú has aliviado los sufrimientos del pueblo santo por eso, aunque como cristiano tengo plena libertad para indicarte lo que conviene hacer prefiero rogártelo apelando a tu caridad Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús te recomiendo a Onésimo, mi hijo a quien he engendrado en la prisión que antes era tan inútil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí te lo envío como algo de mis entrañas me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio pero no he querido retenerlo sin contar contigo así me harás este favor no a la fuerza sino con toda libertad quizá se apartó de ti para que le recobres ahora para siempre y no como esclavo sino mucho mejor como hermano querido si yo lo quiero tanto cuanto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano si me consideras compañero tuyo recíbelo a él como a mí mismo si en algo te ha perjudicado y te debe algo ponlo en mi cuenta yo Pablo te firmo el pagaré de mi puño y letra para no hablar de que tú te me debes toda tu propia persona por Dios hermano a ver si me das esta satisfacción alivia mi ansiedad por amor a Cristo palabra de Dios te alabamos Señor dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el Señor liberta a los cautivos dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob el Señor abre los ojos al ciego el Señor endereza a los que ya se dobla el Señor ama a los justos el Señor guarda a los peregrinos dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el Señor reina eternamente tu diosión de edad en edad dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob el Señor esté con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuando iba a llegar el reino de Dios Jesús les contestó el reino de Dios no vendrá espectacularmente ni anunciarán que está aquí o está allí porque miren el reino de Dios está dentro de ustedes dijo a sus discípulos llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el hijo del hombre y no podrán si les dicen que está aquí o está allí no vayan detrás como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro así será el hijo del hombre en su día pero antes tiene que parecer mucho y ser reprobado por esta generación palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús VAMOS ¡Gracias! el hombre que salió y a ti que salió a ti a ti que salió a ti que salió a ti a ti a ti que salió en la